En ese caso se llevan a las, perdón Michelle, se llevan a las vaquitas y obviamente, o sea, se las roban, digamos, de unos predios, las matan y ahí que ya no quedan pruebas, ahí sí distribuyen esa carne y eso es lo que, de esa manera, se lucran. Exactamente, ese es el negocio. ¿Y el torito? ¿De pronto lo van a matar? Estaba ahí también, no, estaba ahí también, iba a ser sacrificado. ¡Ay, se salvó! ¡Dios! Entonces, ya el Tino Asprilla también, nuevamente a través de sus redes sociales, le agradeció a la policía, especialmente al coronel William González, que es el comandante de la policía del Valle del Cauca, por haberle recuperado a sus vaquitas y a Lagrimón, que era el que más triste lo tenía. Recordemos que eso no es barato, ¿no? O sea, una vaca o un toro son carísimos, si muchas veces son la herencia que deja una persona de campo que fallece a su familia, para que se hagan el cálculo, o sea, de cuánto puede estar costando una vaca, ahora depende pues de las clases y eso que ahí sí ya me corchan, pero un toro también vale su plata. Además que ese toro era un semental de esos importantes, de hecho alguna vez yo le pregunté al Tino, le dije, ¿y su toro cómo hace para montar tantas vacas? Digo, ah, es que yo le doy ejemplo. A mí me gustaría escuchar al Tino y preguntarle. Pues es que precisamente a raíz de la noticia, tanto del robo como de el hecho de haber ya recuperado, gracias a la policía del Valle del Cauca, sus reces y sobre todo a Lagrimón, pues queremos hablar con el Tino Asprilla, ya lo tenemos en línea, me avisen aquí desde el máster. Y pues Tino, con los buenos días, cuénteme, ¿cómo le amaneció Lagrimón? ¿Su Lagrimón cómo amaneció? Ah, amaneció torcido para un lado, pero no lo va a acomodar. Eh, Tino, me refiero al toro que le habían robado, ¿no? Ah, al toro bien, menos mal yo lo recupere, porque si no hasta ahora ya no sería Lagrimón, sino es al chichón. Pero bueno, gracias a las autoridades, la verdad es que estoy muy contento. Claro, y nosotros también, porque es que él era ni más ni menos, o es, el semental, ¿cierto?, de ese predio. Claro, si ganas, está hecho un chorro y el semental del predio soy yo. Ah, pero bueno, sí, el toro sí era el más bacano de la finca, es oscurito, tromponcito. ¿Se parece a Tino, no? A todas las montsí, pero sin tanto cacho, chero. Ay, Dios. Continúe con el libre tocarnos. Tino, a recuperar la seguridad de esa finca. Sí, va a hacerlo, gracias. Ya la mandé a poner a la seguridad, a Lagrimón le puse un GPS dentro de los testículos. ¿Cómo? Lo que pasa es que se lo pusimos y al ratico ya estaba dentro de una de las vacas que había montado, entonces... Tino, venga y aprovechemos la oportunidad que nos está llamando, cuéntenos qué proyectos tiene para este año. Oiga, sí. Bueno, este año él pensaba hacer un programa de radio por la mañana entre dos leyendas. Ah, sí. Maturana y el Tino. Maturana y el Tino, qué bueno. ¿Cómo se va a llamar Tino? El Matutino. Yo escucho... La calle.